¿Qué te pasa? ¿Estás enferma o es que quieres amaldar mi vida? Entre el amor y el olvido no hay más que un momento de separación Cuando el amor es sincero no se queda solo en ningún corazón Hace un mes que no te veo estoy intranquilo pensando en tu amor Dime que lo que te pasa, te has olvidado de mí ¿O es que ya tú no me quieres como te quiero yo a ti? ¿Qué te pasa que no se te ve? ¿Estás enferma o es que quieres amaldar mi vida? Yo no sé si es el temor por la ausencia de mi amante Sé que me siento el corazón Una tortola voló y otra se quedó en su nido Hoy escucho su gemido Yo no sé si es el temor Por la ausencia de mi amante Por la ausencia de mi amante Que me siento el corazón Una tortola voló Y otra se quedó en su nido Hoy escucho su gemido No sé si es el temor por la ausencia de mi amante